Iniciamos el mes de mayo, mes de las flores. Los cristianos católicos dedicamos este mes a la Virgen María a ofrendarle flores y también a ofrendarle nuestra oración. Si este video te ha llegado a ti es porque eres una persona muy especial y la Virgen quiere que tú también le lleves sus rosas, le lleves esa rosa especial. En este tiempo lanzo una petición especial. Quiero que te unas a mí y a muchas personas más para poder llevarle a la Virgen María un millón de rosas. ¿Cómo vamos a hacer esto de llevarle un millón de rosas a nuestra Virgen María? Pues todos vamos a orar un Ave María como mínimo. Yo sé que muchos están orando ya el rosario, pero quiero que te unas a mí, que te unas a muchas personas que van a ser parte de este sueño de llevarle un millón de rosas a la Virgen María. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero yo voy a orar mi Ave María y voy a buscar a tres personas que también lo hagan. Yo me voy a asegurar que esas tres personas lo van a hacer, que van a llevar esas tres rosas a la Virgen María. Y así sucesivamente nos vamos a comprometer para que la Virgen María pueda tener este millón de rosas. ¿Por qué queremos que la Virgen María tenga este millón de rosas? Sabemos que ella es nuestra madre, la madre del mundo, la madre que nos ama y que nos cuida. Vamos a ofrecerle estas rosas para que ella interceda ante Jesús, interceda ante el Padre, para que el mundo pueda sanar, para que tantas personas que están enfermas puedan sanar y que esta pandemia acabe lo más pronto posible. También a esta petición tú puedes sumarle tu petición personal. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuál es ese problema que estás pasando? Y a esas tres personas que vas a buscar les vas a decir que oren por ti, que oren por el mundo, pero que también oren por ti. Y puedas también compartir cuál es ese dolor que tú estás viviendo, cuál es esa situación terrible que estás viviendo. A lo mejor esto nos va a ayudar a descargarnos un poquito más porque juntos es más fácil llevar la carga. Voy a orar mi Ave María para que así podamos compartir también esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que si esta oración regresa a ti es porque a la Virgen María le encantan tus rosas. No olvides también suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones.